¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Hace unos días hice un video que trataba de un super mega tornado en GTA V Fue muy apoyado, muchas muchas gracias por eso Y en esta ocasión, en ese video, se escuché la alarma, se escuché una alarma Les dije que me dejaran que les gustaría que trajera para el próximo video Y el más votado fue un tsunami Así que si tú tienes alguna idea de qué quisieras que fuera el próximo video Déjamelo aquí en los comentarios Que por cierto, Dios, ¿qué está pasando? ¿Es un tornado? No Tsunami más tornado, ¿qué está pasando? El día de hoy soy un piloto Pero antes de esto, quiero que todos revienten ese botón de likes No me voy a mover hasta que todos hayan dejado su like Vamos, rápido, dejen su like Va a llegar el tornado por mí No, 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 no Dejen su like, amigos, dejen su like Ahí está el tornado Los estoy esperando Ya lo pusiste, ya lo pusiste Corre para entrar No manches, eso está gigante Eso está gigante Vamos, ya dejaste tu like Perfecto Me voy, me voy Vámonos, cuidado, cuidado Vamos a agarrar un helicóptero Vamos a huir de aquí No manches No manches Eso está increíble Eso está muy grande Eso está gigante No, miren, allá No No estés jugando El helicóptero Vean, amigos Ese es un helicóptero de rescate Se lo va a llevar, eh Se lo va a llevar Eh, una avioneta Algo Tengo que huir de aquí Vamos, vamos Por avión Miren, lo está jalando Lo está jalando No manches Vamos, vamos Siento los nervios Siento los nervios Aquí conmigo Eso está muy, muy curada Muy raro No manches Vean ese mega tornado No, no puedo creer Voy a agarrar esto Siguen sonando las alarmas Siguen sonando las alarmas, amigos Esto es el fin del mundo en GTA V Tal vez Tal vez sí Tal vez no No lo sé No manches Vámonos Final, déjame salir Déjame salir Vámonos No No, no, no Corre, corre, corre Se dirige lentamente a donde estoy yo ¿Por qué? No lo sé, amigos No lo sé Vamos Tenemos que subir Corre, corre, corre Vamos Sí sube, sí sube Lo evito, lo evito, lo evito, amigos Espero no me vaya a agarrar Está gigante Vean eso, hermanos No Muegues No manches ¿Dónde está? Justamente Me salvé Me salvé Ya iba para donde estaba yo No manches Ok No Y el agua ¿Dónde está el agua de GTA V? Otra vez Otra vez está sonando la alarma, amigos Algo muy feo va a pasar aquí No sé qué está sucediendo Literalmente no hay agua en el mar Se ha ido todo Esto puede que sea el inicio de un tsunami No lo sé Pero Ahí está Ahí está el tornado No No manches No juegues Esto se merece que dejen un grandísimo like Esperemos llegar a muchísimos likes en este video Porque si no va a llegar un tornado A GTA V más grande O si no va a llegar un tornado a tu casa No lo sé Como diría mi buen amigo A ver, vamos Ahí está Ya está muy solo Está muy despejado Perfecto Voy a intentar aterrizar Para ver qué está pasando aquí A ver si veo algún índice de tsunami O algo por el estilo Aquí, aquí se ve plano Aquí se ve tranquilón Perfecto Por si tenemos que irnos rápidamente Se está formando Allá atrás Otro tornado Tornado Tsunami Falta que lluvia, meteoritos Terremoto GTA V Eres una locura Se está formando por allá El pequeño tornado, amigos Quiero ir a acercarme Por cierto, somos pilotos Creo que sí les dije Vamos, hay que movernos A ver si no me agarro un pulpo ahorita Un delfín, un tiburón Por ahí me encuentro Vamos a ver Que no va a desaparecer mi avioneta Allá la dejé Bien fin del mundo Se ve esto No manches ¿Vieron eso, compañeros? ¿Cómo es que cayeron? Y siguen cayendo Animales Delfines Tiburones No manches ¿Qué tal que si nos encontramos A un super, ultra, mega tiburón? No lo sé Aquí está Miren, delfines ¿Este ojo qué? A ver Se está formando Se está formando Ok, amigos Pues se quedaron sin agua Murieron Lamentablemente Pero para allá Ya no se ve nada Vean Se ve hasta peligroso Entrar ahí Ok Me voy Me voy Aquí hay una estructura Muy grande Voy a ver ¿Qué es eso? Eh, amigos Vean Esto No sé qué sea Pero si quieren Que lo investiguen Para un próximo video Todo lo que Hay debajo del mar Simplemente Eh Compartan el video Dejen un gran like Para yo saber Que quieren que traiga La segunda parte ¿Qué pasa cuando no hay agua En el mar? O sea Eso está bastante genial Esta base Es como una tipo base Subterránea Vean No sé qué oculten Allá adentro O no sé qué sea Aparece tubería ¿Pero qué? ¿De qué? ¿De qué será? ¿De qué será? Miren Ok, amigos Me agarró el tornado Pero ya se deshizo Eh Tenía paracaídas Eso es muy bueno Siempre hay que traer Un paracaídas de emergencia Vean Para allá no existe nada Pero aquí está No Otra vez No, 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 no Tremendo Tremendo tornado Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz No No estoy haciendo nada Vean No Solo, solo, solo Vamos a salir Vamos a salir de aquí Vámonos, amigos Si quieren que descubra Eh ¿Qué es eso que está ahí? Déjenme en los comentarios Si quieren que investigue más Al respecto Vamos, vamos Me voy Pero eso tiene una entrada, eh Eso tiene una entrada Para investigar qué es Que llegar a mi avioneta, amigos Lo más rápido posible Vean pescaditos De todo De todo Hay por aquí Vámonos Vamos Nos hemos llegado Ahí está el tornado Atrás de mí Correle Ya llegué a La avioneta El tornado Se está creando Justamente Detrás de mí Me voy a salvar No lo sé La avioneta No enciende, amigos Tenemos el tiempo contado En 3 2 1 Vamos Tú puedes Tú puedes, avioneta Tenemos que salir de aquí Se aproxima Un gran tsunami, amigos La avioneta Ya no puede No puede No puede No puede Perfecto Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr El tornado Se está quedando atrás El tsunami No sé en cuánto tiempo Vaya a llegar, amigos Voy a la colina más alta Voy al lugar Más alto De GTA V Para evitar cualquier tipo De destrucción Esto parece De película, amigos Parece de película Vamos a investigarlo A ver si podemos sobrevivir Vámonos Vámonos de aquí Vamos, vamos Tenemos que salir de esto Tenemos que librarla, amigos No deje de sonar la alarma Ya me tiene harto Por favor, ya Ya sé que viene un tsunami Ya sé que se aproxima Algo grande Pero por favor Tranqui Tranqui Dice tornado peligroso En Los Santos Y baile country Hay que tener cuidado Voy a intentar aterrizar Mi avioneta Aquí, amigos No hay agua En ninguna parte De el mapa Vean cómo se ve la ciudad Ahí tampoco hay agua Entonces vamos a intentar Aterrizar por aquí Donde caiga Donde caiga Donde caiga será bueno Donde caiga será bueno Por favor Tenemos que lograrlo Vamos, vamos, vamos Perfecto Excelente Lo hemos logrado Nos bajamos rápidamente Si se puede Si se puede Kruk Lo hemos logrado, amigos Vamos a esperar Lo peor Vamos a esperar lo peor Amigos, ya se calmó un poco Ya Pasaron varios Horas Minutos Y yo veo Un pequeño tsunami Justamente Aquí en frente Vean Esa locura Tengo que bajar Enseñarles Que Y vean por allá También está el tsunami No lo puedo creer, amigos No lo puedo creer Vamos a ir a investigar Que está pasando Allá abajo Me voy a aventar en paracaídas Y tratar de conseguir Un bote Obviamente yo así bajo ¿No? Así bajo Súper chido Súper genial y todo Vean De hecho Creo que si me aviento Por ahí Voy a ver si puedo Pero primero Ocupo un paracaídas Para seguir investigando Ok Ok Creo que ya tengo un paracaídas Así que vamos a intentarlo Hermanos Vamos a aventarnos En 3 2 1 Vámonos Perfecto Vamos a ir a investigar ¿Qué Daños hizo el tsunami Amigos? Eso no es pequeño Amigos Está literalmente Todo inundado Tengo miedo Tengo miedo No manches Nunca había visto Algo así O sea Si había visto tsunamis En GTA V Pero que se inundara De esta manera Es una locura Amigos Es una locura Y falta que caiga Un tornado Un temblor Meteoritos No lo sé Pero quiero ir Justamente acá Porque el agua Se ve increíble Ahí se ve como si fuera Una tipo playita Vean El color Tipo cristal Cristalino Mejor dicho Ahí miren Justamente aquí No Está increíble Está increíble Tengo que conseguir un bote Vamos a descender Vamos a seguir descendiendo Puede que esto sea La pequeña isla Que hay aquí enfrente Vamos Ok amigos Estamos aquí Miren esto No juegues No manches Dejen consigo un bote Ahorita rápidamente Dejen consigo un bote Si se puede Ahí está amigos Vamos a meternos un poco para acá Vamos a ir a investigar A ver que show A ver que está pasando Después del tsunami En la ciudad No juegues Eso si es una locura Una tremenda Tremenda locura Tenemos que hacerlo Está literalmente Todo abandonado Tengo un kit de buzo También que ahorita Lo voy a usar Para investigar Más a profundidad Ver la ciudad Por debajo del agua A ver como es No manches Que miedo Si me da miedo Un tsunami Ok Tal vez llegue a perder La lancha Pero no importa Ando un poco agresivo Jugando un poco agresivo Aquí Ok La voy a poner Justamente aquí A la orilla Por cualquier cosa Ahí está Perfecto No No manches Vean La gente está tratando De salir Está tratando De salir De sus carros Traemos un equipo De buzo Amigos Profesional Para averiguar Todo lo que está Ocurriendo aquí No juegues Eso es una locura Amigos El tsunami Arrasó Con absolutamente Todo Tengo que ir a ver A la ciudad A ver Cómo es que pasó Ahí Tengo curiosidad Por ver Aquí Donde está La estación De policías A ver Cómo quedó A ver Un poco más Qué está pasando Vean Carros flotando Ambulancias Flotando Patrullas Flotando También ¿Quién? Ay no Ay no ¿Por qué pasó eso? No alcanzaron a salir Mis compatriotas Amigos Mis amigos Porque literalmente Esos también Están inundados Vean Ah no puedo entrar Oh no puedo entrar Amigos Voy a la ciudad En este momento Amigos Para investigar Qué sucedió Por allá Puede que sea Un tanto extraño Toda la cosa Así que vamos a ver Qué show Vamos a ver Qué pedo Ramírez Me encuentro En la ciudad Amigos Y esto Está más loco Aún No sé si quieren Que traiga Otra parte De investigando El tsunami Viendo qué sucedió Viendo qué pasó Debajo del agua Y todo Así que todo Depende de ustedes Déjenme en los comentarios Y bueno amigos Literalmente La ciudad Es un desastre Así que si les interesa Ver otro episodio Otro capítulo Más De tsunami En GTA 5 Revienten ese botón De likes Suscribanse en ese momento Síganme en todas mis redes sociales Que están en link Aquí en la descripción Ahora sí me despido Y nos vemos Hasta mañana Hasta la próxima Adiós Chau